¿Qué diablos le estás haciendo a mi auto? ¡Oh, llévete, Oscuro! ¡Esto no es asunto tuyo! ¿A quién le dijiste, Oscuro, gallina blanca? ¡Hey, oigan, amigos! No queremos dificultades con ninguno de ustedes, ¿está bien? ¡Están durmiendo! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! Reginald, ¿dónde están tus llaves? Las llaves están aquí dentro. Repite eso. ¡Las llaves están aquí dentro! ¡Oye, tú! ¡Quieta tus sucias manos de...!